Acá en esta cochera de Cuba, 1843, como decían, en pleno barrio de Belgrano. Es un edificio de cocheras, en realidad en el último de los pisos funcionan oficinas, pero estamos hablando de 5 vehículos de altísima gama, un Volkswagen Passat, BMW, un Mercedes-Benz C200 Compressor, BMW 320, un Chevrolet Camaro, que serían parte de este botín de uno de los jefes de esta banda de gitanos desbaratada ya por julio pasado. Además, en los allanamientos de estos vehículos, en el que intervino personal de la TDI de San Fernando y la Policía Federal, fueron secuestrados electrodomésticos, joyas y dinero en efectivo. En realidad, ya es el décimo sexto allanamiento que se realiza en el marco de esta investigación, tanto aquí en la ciudad de Buenos Aires como en Mar del Plata y en San Isidro, en el que ya se habían secuestrado otra cantidad impresionante de vehículos, 35 autos de alta gama por un valor aproximado de 20 millones de pesos. De todas maneras, desde la investigación no descartan que continúen los procedimientos y muy posiblemente se sucedan también más novedades al respecto. Gracias. 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 Gracias.